¡Arta! ¡Por Dios! Aquí dentro están los elfos ¡Ya sabemos dónde está el pueblo de Papá Noel! ¡Máximamente Máximo Squad! Empezamos el vlog literalmente En medio de la nada, en medio de un maldito waski Y Aris, ¿dónde está el pueblo de Papá Noel? ¡Dinoslo ya! A ver, lo pone en esta carta Que me la envió el hijo de Papá Noel, o sea, Marco Mirad qué chula Ahí está justamente Marco Literalmente es que es su maldito hijo Soy Marco, estoy hoy de descanso Con mi padre, en mi chalet Con mis animales mágicos ¡Uuuh! ¡Animales mágicos! ¿Cómo hablarán? ¿Nos pueden entender? ¿Pero cómo nos van a entender los malditos animales Y cómo van a hablar los malditos animales ¿Qué están mágicos? ¡Ari, eso es imposible! ¿Qué es posible? ¿Eso es imposible cómo va a haber o hablar un animal? Si Marco sabe sacar cosas de detrás de su espalda Si que haya nada, seguramente los animales saben hablar Es lógica A ver, Aris, ¿dónde está el chalet? ¿A dónde tenemos que ir? Pero es que no he acabado Pone venir y nos vemos ¡Y un corazón! Literalmente, mirad ¡Pone un corazón, eh, Aris! ¡Uy, uy, 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 Ari! ¿Qué le vas a decir tú a Marco? ¡Le voy a pedir salir en vez de Santa Claus! ¡Y hoy es el día mejor de hoy! Literalmente, como hoy veamos a Papá Noel, Ari ¡A Papá Noel! Lo que pasa es que su chalet está en rano ahí, claro Y yo no sé dónde está eso ¡Hola, Ari! Está literalmente a tres horas en coche Imposible que yo conduzca a tres horas por la nieve Vamos, es que eso... Vamos Es que nos vamos a matar Es que, Ari, nos vamos a matar con el coche ¡Por favor! Bueno Vale, Ari, vale Bueno, pues conducirás tú Porque yo no pienso conducir tres horas Lo siento, Anacar Pero tienes que conducir Porque literalmente como hoy veamos ¡A Papá Noel con sus animales mágicos! ¡Era nuestro mejor día en la vida! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ari, vámonos! ¡A la maldita villa! ¡Ven, Papá Noel! ¡Ya, chaval! ¡Dios, qué miedo, tío! Casi morimos real Oye, ir con cuidado, ¿eh? No, no, real que esto es súper peligroso Vamos a morir ¡Y vamos, Maximo Squad! ¡Ya acabamos de llegar! Está súper, pero que súper, súper guapo ¡Así que, Ari! ¡Vamos a hacer copos de nieve! ¡Ángel, ángel! ¡Tres, dos, uno! ¡Dale, dale, dale! ¡Dios! ¡Qué chulado! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Mira que está súper guapo, eh! ¡Mirad mi maldito ángel de nieve! A ver, Ari, la verdad es que el tuyo es un poco feo, ¿eh? Es bastante, pero bastante feo Y además, te cojo Y te reviento la maldita cabeza Te cojo así ¡Pum! ¡Al suelo! ¡Sí! Yo me voy a ir viendo ¡Vamos! Se le está yendo un poco la cabeza, ¿no? Con absolutamente todo el tema de Marco y todo Está como súper enamorado O sea, a mí yo literalmente aquí No va a pasar el tiempo con nosotros Si no quiera por... ¡Hasta ahí! ¡Full Marco! Solo Marco, Marco, Marco Yo creo que el frío le ha congelado la cabeza Y el cerebro y no sabe pensar más ¡Vamos para adentro de la villa de Papá Noel! ¡Sí! Justamente está ahí Ari Y estamos en el Tiger Park O sea, que Papá Noel literalmente Tiene un maldito parque de tigres ¡Ari, espera! ¡Corre, corre, corre! ¡Hola! ¿Qué es eso? ¡Hola! ¡Mirad qué auténtica locura es eso! ¡Dios! Está guapísimo Y me quiero tirar por ese tobogán, ¿eh? ¡Lololololol! ¡Qué caros hay tigres justamente por ahí arriba! ¡Dios! ¡Qué guapada, chaval! Yo voy a subir ¡Qué guapada! A ver, ¿qué es eso, bro? ¡Guau! Hay un montón, pero con un montón de nieve, ¿no, Ari? Vale, yo me voy a montar a eso, pero con la recompensa de que la gente, por favor, se suscriba y le dé un pedazo de like ¡Ahí, ahí, ahí, Ari! ¿Tú crees que aquí está la Marco jugando por aquí? Hombre, claro, a Marco le gusta jugar ¡Hombre, ya! A mí también me gusta jugar Además, en la carta ponía eso, que estaba en su villa Ya, pero claro, supongo que su villa es que es enorme, o sea, habrá un montonazo de cosas más ahí porque tampoco hemos visto sus animales todavía, ¿no? Entonces, ¿esto es de Marco? Pues sí, o sea, esto es de Marco, o sea, esto es de Papá Noel, o sea... ¿Entonces Marco está aquí? Pues seguramente esté aquí, Ari, ¿sí? Vamos a probar los toboganes, a lo mejor Marco estará por ahí o a lo mejor Marco nos está vigilando A ver la cosa, si está Marco, también va a estar Papá Noel ¡Sí! ¡Oh! Está enfadado Papá Noel Bueno, no pasa nada, ya miraremos eso, ahora me quiero tirar fuerte, mamá Oye, yo no quiero ir al tobogán, quiero ir al tobogán Pero ¿cómo no vas a querer ir a por el maldito tobogán, Ari? ¿Cómo no vas a tirar? ¡Súbete, vale! Ahora nos tiramos por el tobogán, pero súbete, tranquilo, que esto está congeladísimo, literalmente parece un maldito dono Dale, Ari, dale, Ari, dale, Ari, vale Y yo ahora me cogeré ¡Cuidado, Ari! ¡Cuidado, Ari! ¡Cuidado, Ari! ¡Cuidado! 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 ¡Cuidado la cabeza! ¡Cuidado la cabeza! ¡Cuidado la cabeza, Ari! ¡Cuidado la cabeza, mis pies! Cuidado la cabeza, mis pies... Dale, dale, más fuerte, Ari, más fuerte, más fuerte, más fuerte A cada hora ¡Ahhh! ¡Queremos encontrar la cabeza! Verlo, understood, ¡ pierws� attention! Vale, vale, ya está, te freno, te freno, te freno ¿Estás bien? Tengo la cara congelada Tienes la cara, la cara... ¡No pasa nada! Mirad, literalmente tiene copos de nieve en las malditas cejas y en las pestañas ¡Wat! Pues Ari, si tú no te quieras estirar por el tobogán me vas a estirar yo, que la guau, ostias, que guapo, madre mía, no es muy hermoso como resbala Dale Ari, 3, 2, 1, tírate Está guapo o no? Está muy suelo porque resbala un montón, no sé mirar a mí, ve como se cae No, no, es espectacular, dale, raca, contra las fuerzas del mundo Toma caída, chaval Que me he resbalado Varta, tío, que vamos a por los animales Bueno, yo voy a hablar con los animales Joder, otra vez estoy corriendo Está enamoradísima de Marco, o sea, no para de hablar todo el rato de Marco, de Marco, de Marco, de Marco, de Marco O sea, cuando hoy encontremos a Marco, creo que vais a flipar porque 100% lo tendremos que encontrar aquí Mira, haremos unión primero, pero es que no hay A ver, ¿cuál es el primer animal de Marco? ¿Tú qué crees? Yo creo que es un oso Mira, 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 mira ¿Qué es eso? Una lucha ¿Qué es? Hermano, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? No me lo puedo llegar a creer que se está bañando Se está bañando, se está bañando la lucha Dios, qué locura, tío, ¿cómo se bañan hielo, tío? Yo me moriría ahí dentro No me pondré muy triste Al final del vídeo yo creo que 100% vamos a llegar Sí, Ari, tranquila, que quedan un montonazo de animales y súper guapos Esto al final del cabo es una nutria y, bueno, no está tan desarrollado como, por ejemplo, un maldito oso O un maldito reno Imagínate que al final de absolutamente toda esta villa que tiene animales Pues está justamente en la cabaña de Papá Noel Y estará ahí Papá Noel, estará con Marco Tú te pondrás disculpar con Papá Noel, decirle cualquier cosa y pedirle salir a Marco, que es lo que quieren, ¿no? Bueno, sigo emocionadísima Súper bien, ¿eh? Súper bien, lo he dicho súper, porque es súper, súper, súper bien Eh, tú, Cuervo, ¿sabes dónde está Marco? Mira, mira, está diciendo que está por allá, ¿no? Sí, 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 mira, no está mirando Literalmente nos mira y nos mira por allá O sea que 100% tiene que estar por ahí ¡Muerta, muerta! ¡Oh, hostias! ¡Hostias, hostias! ¡Amigo, amigo! ¡Oh, oh, oh! ¡Hostias! ¡Oh, pica! Mira, mira, mira Oye, o me lo dices, voy ¡Oh, no! ¡Oh, no! Acabo de decirte ¡En plan! ¡¿Qué?! ¡¿Qué está hablando?! ¿Dónde está Marco? Habla, Cré ¿Dónde está...? ¿Qué dice? ¿Ari, lo hablas a entenderlo o no? Hola, señor cuervo, ¿dónde está Marco? ¿Hola? No sé qué dice, tío Ha dicho hola Son las vocales, hola ¿Tú crees? ¿Tú entiendes a los pájaros? ¡Claro, Marco me ha enseñado! Estoy aluciflipando Hola, señor pájaro ¡Hola! Entonces, pregúntale por dónde está Marco ¿Marco está por donde nos has enseñado la primera vez? O sea, por ahí, señor cuervo A ver, señor cuervo ¿Está justamente por ahí o no? ¿Y te fijas que sí? ¡Vamos, vamos! ¡Aluziflipando! O sea, nos ha atacado un bandido cuervo Y nos ha respondido Mira, son unas ocas o patos O sea, ¿que el cuervo nos ha mandado por unas ocas o por unos patos? Vale, espera, que lo voy a hablar Me ha mandado aquí el cuervo ¿Sabes dónde está Marco? Que no lo tiene, pero estaba bien la indicación ¡Es por ahí! ¡Es por ahí! ¡Sí, sigamos, sigamos, sigamos! ¡Ahora encontraría a Marco! ¡Y me perdonará su papá Noel! ¡Dios, qué guapo! ¡Qué guapo y una tirolida! ¡Ay, mala, mala! ¡Y la cara! ¡Ay, mala, mala! ¡Ay, mala, mala! ¡Mi culo, mi culo, mi culo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Hostias! ¡Hostias! No, en fin, está como una cámara, pero bueno, eso ya lo suponíamos y ya lo sabemos ¡Holo! ¡No te crees! ¡Me acabo de reventar! ¡Me acabo de reventar, hermano! ¡Ah! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Y estoy bien! ¡Ah! ¡Cuidado! 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 ¡Que te caes! ¡Te empujo! ¡Holo! ¡Holo! ¡Pobre la cancha! ¡He reventado! ¡Fuera coña! ¡Mi espalda! ¡Aaah! ¡Hasta ha caído literalmente como una bolorrepetición ya! ¡Oh, qué borrazo, tío! Pues así es como lo siente Papá Noel trascargar un montrazo de regalos con sexo. ¡Madre mía, pobre Papá Noel! ¡El gorro de harta moda literalmente ha muerto! Que ya sabéis que ya lo tenéis en la primera línea de descripción súper disponible. Fijaros, estos auténticos locura de gorro justamente también está atrás. ¡Muy buena calidad! Está también este en blanquito y además hay muchos, pero que muchos, 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 muchos modelos súper, pero que súper chulos. Así que lo tenéis en la primera línea de descripción o también se lo podéis pedir a Papá Noel en la carta y a los reyes magos. Y también te haré un montalazo de camisetas. Muchísimos, porque muchísimas con diseños súper chulos. Ir corriendo porque literalmente se agotan. ¡Mira lo que hay ahí! ¡Es literalmente un poni! ¡Es literalmente un puto poni! ¡Poni! ¡Poni congelado! Es el poni de Marco. ¡Poni, ¿puedes hablar conmigo? ¡Mira, está mirado! ¡Está mirando, está mirando! ¡Poni! Esto no habla, tío. Yo voy a seguir buscando animales que hablen. Voy a ver el siguiente. ¿Cómo que animales que hablan, tío? Nadie es que sea, pero estoy seguro que alguno puede hablar. Pero es que este poni es inútil, tío. Es un poni congelado. ¿Cómo quieres que hable? ¿Qué es eso? ¡Cómo quieres que hable! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué es eso?! ¡Ven, ven, ven! ¡Tienes que hablar con él! ¡Tienes que hablar con él, Ari! ¡Ya se está viniendo, Ari! ¡Señor jabalino! ¡Señor jabalino! ¿Qué hace usted? ¡Señor jabalino! ¡Señor jabalino! ¿Qué pregunta le puedo hacer para no ofenderle nada? Vale, los jabalís son animales muy agresivos. Así que tienes que hacerle una pregunta tranquila, hablarle bien. No le puedes hablar como al cuervo. A lo mejor, claro, la cosa es que... Es lo que has dicho tú antes, que papá Noel le ha dicho a los animales que no digan absolutamente nada de Marco. Entonces, a lo mejor le puedes preguntar dónde está la casa de papá Noel o lo que sea, ¿sabes? ¡Señor jabalí! ¡Jabalí! A lo mejor no quiero hablar contigo, Ari. ¿Qué? Sí, a lo mejor no quiero hablar contigo, porque... ¡Pero no! ¡Está haciendo ruido! ¡Señor jabalí! ¿Usted sabe dónde está Marco? ¡No le preguntes eso, Ari, que no hemos quedado en eso! ¿Ha visto a Marco usted? ¡Tampoco, no, 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 no le digas absolutamente nada de Marco! ¿Ha visto a Marco? ¡Está viniendo los... ¡Vale, está viniendo los jabalí! Están pasando de aquí olímpicamente. ¿Por qué me ignoras? ¿Por qué, Ari, pasa de ti? Ya te he dicho que los jabalíes no te van a hacer caso. ¡No, no me hagas eso! ¡Voy a ver a otro animal! ¡Voy a mierda de visto! ¡Ale, pobre jabalí, que son súper monos! Vamos a ver qué otro animal encuentra la Ari. A ver, Ari, ¿qué haces? ¡Con este querido Dario, vamos! ¿Con quién? ¡Mira qué pone! ¡Vamos a volar! ¡Vamos a volar! ¡Vamos a volar! Ari, ¿tú estás segura de que este te va a hablar? Sí. ¿Qué le vas a preguntar? ¿Qué le vas a preguntar, Ari? Le voy a preguntar una de las preguntas más importantes. Si Papá Noel le ha dicho que no me contesten los animales, la pregunta. Tú no le digas absolutamente nada de momento de Marco. Y si hace algo, pues ya le he preguntado sobre Marco. Vale. ¿Cómo se ha hecho lo que ha puesto Papá Noel? Me voy a cabrear, pero mucho. ¡Hostias! Es que es muy, 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 muy cutre esto. O sea, ¿qué es esto? O sea, son literalmente osos polares gigantes. ¡Ah, no, Ari! Ya sé qué es esto. Esto básicamente es la comparación de un maldito humano. O sea, que si se levanta y se ponen las dos patas, fíjate lo grande que es. ¡Dios! ¡Qué grande! Pero ¿dónde estará el oso polar aquí, tío? O sea, ¿dónde estará? ¡Oso polar! ¡Oso! ¡Oso, ¿dónde estás? Que te doy dos preguntas importantísimas para decirte, tío. ¡Oso! Es que sabía, yo creo que Papá Noel se lo ha llevado. O ha hecho algo con él para que a mí no me pueda hablar porque esta vez que los es mi animal favorito. ¡Pues nada, Ari, ¿qué hacemos? ¿A qué me han mandado el WhatsApp? ¿Cómo que te han mandado WhatsApp? ¿Qué? Es el mismo número que me mandaron desde Finlandia. ¿Cómo? O sea, el mismo que te mandó Papá Noel. ¡Sí! ¡A ver, espera! Ponlo en pantalla porque es que es un vídeo. Porque si no, no se va a escuchar y nosotros lo vamos a ver mientras tanto. Lo siento, Ari, pero me tuve que ir a repartir los regalos con mi padre. Para poder vernos, se me ha ocurrido enviarte las coordenadas de mi casa. Por favor, no se lo digas a nadie porque es súper secreto. Adiós, nos vemos hoy, te lo prometo. Hermano, no me lo puedo llegar a la creosa. ¿No sabes que vayamos a su casa? ¡A su casa! O sea, literalmente a la casa donde vive Ari, Papá Noel. ¡No, no, no! No me lo puedo llegar a la creosa. O sea, Ari, literalmente vamos a ir a la maldita casa de Papá Noel. Pues vamos, ¿no? O sea, ¿dónde él vive? Dios. A ver, ¿a cuánto está? Una hora y media en coche. Pero Ari, ¿cómo vamos a ir? Ari, espérate. Me susurra hora y media en coche. Y si esas coordenadas son de mentira, Ari, ¿qué hacemos? Se va a robar los que es de mentira. ¿A poco Noel no sabe mentir? O sea, Ari, ¿tú te estás dando cuenta que Marco nos ha literalmente dicho dónde viven ellos dos? Pues vamos, Arta, pues vamos. Sí, yo lo entiendo, Ari, pero es que literalmente me parece subrealista que hayas hablado con los animales. Y también, literalmente, nos estemos dirigiendo a la casa de Papá Noel. Así que vamos, escuadra. ¡Muéltetelo! De verdad, no le digáis suscribiros al canal que es total, pero que es totalmente gratis, de verdad. La locura es que estamos haciendo en la ponia, o sea, que Papá Noel no quería que Ari literalmente fuera su maldita hija. Y un mundurazo de cosas más que hemos visto que nos hemos curado a la maldita fábrica de los elfos. Así que no olvides. No, 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 no. Suscribiros al maldito canal. De verdad, muchas gracias por absolutamente todo el maldito apoyo. 50.000 likes en este pedazo de vídeo. Ya sois, Art y Amosión Máxima lo tenéis en la primera línea de la descripción que es el libro top número 1 en avatar. Y nosotros nos vamos una hora y media a las coordenadas que nos ha mandado Marco para colarnos en la casa del mismísimo Papá Noel. Máximo, tú a admirar qué maldita pirada No vemos ni la carretera, no Es que nos hemos ido demasiado lejos, tío Mira que te lo he dicho, Arta ¿Qué quieres que haga? O sea, es que lo estamos haciendo por área Y fijaros que es que no se ve ni la carretera Ni los árboles O sea, los árboles están aquí a la derecha Es que está prácticamente todo negro, tío No hay luz No veo nada, tío Y tengo miedo, eh Puede pasar algo muy serio, eh Pero bueno, lo estamos haciendo por área Y para que ahora cuando vengamos a la casa de Papá Noel Y ya por fin vea a Marco Pero bueno, os aviso al llegar Se supone que es aquí Mira, mira, mira Es esa, es esa Es esa que está decorada Hermano, es esa que está decorada 100% Hombre, está en medio del maldito bosque Y está decorada ¡Hola, qué tocho! Aparca aquí, aparca aquí, aparca aquí ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Nacar, Nacar, Nacar La montaña de nieve Nacar Bro, nos hemos atascado, tío, mira Hostias Nacar, ¿en serio? Hermano, nos ha atascado el maldito coche Joder, Nacar es tonto Vale, vale Vale, vale, vale Chicos, vamos a salir Porque literalmente creo que ahí a la izquierda Está la maldita casa de Papá Noel y de Marco Sí, por fin, por fin hemos llegado Ya era hora, tío Estaba esperando este momento Pues nada Vamos para afuera ¡Hola! Mirad el maldito coche O sea, ahora mismo llevo el foco a tope Y mirad el maldito coche, tío O sea, se me hunde toda la maldita rodilla para adentro ¡Hola, hola, hola, hola! O sea, mirad Mi rodilla se literalmente Es que mirad ¡Qué puta locura, tío! Yo no te diría de empujarlo Pero yo te diría ¡Era esa maldita casa! ¡Uy, no! ¡Qué tocho! ¡Qué tocho! O sea, esto se supone que es la maldita casa de Papá Noel Pero yo personalmente No sé por qué Pero no me lo creo O sea Vale, entiendo que es un maldito Papá Noel Pero es que literalmente este Papá Noel Literalmente lo ha podido poner cualquier otro tipo de persona En plan ¡Qué va! Como si yo hubiera puesto este maldito Papá Noel en mi casa, ¿sabes? No, harta, no Y además tiene un árbol No tiene sentido que nos mienta, ¿no? Sobre esta maldita casa Es que no tiene ningún tipo de sentido, ¿no, Ari? Por eso No es mentira Es que claro, Marco te ha dicho bastantes, pero que bastantes feos Ya entre que Papá Noel te ha enviado un maldito vídeo Diciendo que no quiere que seas la maldita novia Entonces, claro, estáis jugando como a un juego bastante peligroso Lo sabes, ¿no? Porque como Papá Noel literalmente te pille en su maldita casa Diciendo que No, es que Marco quiere que sea mi novio Cuando Papá Noel literalmente no quiere que tú seas la novia de su hijo Bueno, que sigue muy bien, harta, vamos Se va a liar pardísima Se supone que como que tiene una caseta justo por detrás de la maldita casa ¡Eh! Es como la caseta del carro, tío ¡Oh, no, no! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, calvo? ¿El calvo de aquí? ¿Calvo? ¿El calvo finlandés? ¿Calvo? 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 ¿Y si está Maigla o reno? ¿Te imaginas que está ahí el trinio de Papá Noel? A ver ¡Uy! ¿Qué es esto? ¡Qué es esto! ¡Qué es esto! Claro, aquí Papá Noel literalmente se cogen los malditos troncos para su chimenea ¡Sí! Es que miraros, o sea, literalmente estamos en medio del maldito bosque Mira, mira cuánta nieve, tío Yo aquí no aguanto, tío No, aquí hay un montón, pero que un montón de nieve Mirad que mis pies están un... ¡Oh, no, no! No, no, esta es la caseta de los elfos Esta es 100% la caseta de los elfos Esta es la maldita caseta de los elfos ¿Qué pone aquí? ¿Qué es esto? ¡Está hecho por ellos! Mira, Jonas, Maya, Hutch, no sé qué, no sé cuánto ¡Oh, no, no, no! ¡Esta es la maldita caseta de los elfos! ¡What a ver! ¡Abrelo, abrolo, 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 ¿qué habrá? ¿Qué habrá ahí? ¿Qué habrá ahí? Está cerrada, tío ¿Cómo que está cerrada, hermano? ¡Ábrelo! ¡Ábrelo! ¿Pero qué crees que hay aquí? ¡Uy, es que está muy duro! ¡Que no se abre, tío! ¡No, tío! A ver... No, tío, es que... ¡Ah, puta nieve, tío! ¡No, no! ¡No, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no, no! ¡Esta sí que es la casa de Papá Noel harta! ¡Esta es la maldita caseta! ¡Estoy flipando, estoy flipando, estoy flipando! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver, a ver, a ver, chicos Vamos a tranquilizarnos Y vamos a ver lo que hay aquí Aquí se supone que es como una terraza súper mega ultra súper luminosa Que aquí es como que la gente come, ¿no? No, no se puede ¿Estás cerrada? A ver, déjame, déjame, déjame Claro, es que ¿cómo entramos a la maldita casa? Porque es que al 100% todavía no sabemos si es la casa de Papá Noel, Ari ¡Es la casa de Papá Noel! Ari, pero a ver, espérate, espérate Cálmate, cálmate, cálmate O sea, Marco, Marco ya... Ari, 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 a Marco ya te la ha liado Marco te la ha liado ¡Me la he liado! ¡Pero no es verdad! ¡No es verdad que no me la he liado bien! Ari, escúchame Marco te la ha liado ¡Ya no! Papá Noel no quiere que sea su novia O sea, tenemos problemas con Papá Noel en blanquitos Y ahora su hijo quiere que nos metamos literalmente en la casa de Papá Noel ¡Es la casa de Papá Noel! ¿Y tú qué sabes, Ari? 100% ¿Sabes? Sí, pues mira que si hay luces, que si hay casetas Sí, pero eso no confirma el 200% que es la maldita casa de Papá Noel O sea, tenemos que buscar algo que digas tú ¡Pum! Hemos dado con el clavo de que sabemos al 1.000.000% que es la casa de Papá Noel Algo único, algo mágico, algo espectacular ¡Pum! ¡Vamos a ver! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a ver! Pero, a ver, se le está pirando Sí, a ver, Max Yo creo que puede ser la casa de Papá Noel Es que puede ser, pero piensa que es muy difícil, tío ¿Cómo va a ser esta la casa de Papá Noel? O sea, puede cuadrar, puede cuadrar Porque Papá Noel realmente debe tener no solo la oficina Debe tener una casa donde vive tranquilamente Teniendo su vida, ¿no? Pero claro, la cosa es ¿Cómo podemos confirmar al 1.000.000? Y que la Maximo Squad vea al 200% Que es la casa de Papá Noel al 1.000.000, ¿sabes? Confirmarlo de una maldita vez Que sea, habrá que entrar y mirar a ver qué hay dentro, tío Porque se supone que Papá Noel tendrá cosas mágicas, ¿no? Obviamente, es Papá Noel, tío Es la persona más mágica del mundo Pero claro, ¿cómo entramos, tío? ¿Cómo maldita? Vale, Arta, tiene que tener más puertas O sea, esta debe ser la puerta de fuera Y tiene que tener una principal Chicos, chicos, chicos Se encuentra una puerta Se encuentra una puerta ¡Vamos, vamos! ¡Oh, no, es verdad! ¡Oh, no, es verdad! Sí, sí, 100% Pero, mierda, tiene cortinas, tío A ver, ¿está abierta? Tiene cortinas Vamos, dime que sí Espérate, espérate, espérate Que mi abuelo me enseñó un truco de la parra El truco consiste básicamente Que en Rusia las puertas de frío Cuando se congelaban básicamente lo de dentro Como ya sabéis, hay un engancho Un engranaje que entra justamente a la pared Por eso la puerta cuando está cerrada No se puede abrir Pero claro, la cosa es que a tantos pocos grados Literalmente eso se hiela Y lo que puedes hacer es meterlo Un golpe fuerte ¡Pum! Para que eso se deshiele Y salga para afuera justamente con el color ¡Va por falta que tu truco funcione! Vale, apártate, apártate, ¿vale? Cuidado ¡Tres! Dos Uno ¿Vale? Vale, al menos me ha dejado girar la manilla ahora Segunda oportunidad Tres Dos Uno ¡Barta, más fuerte! Que tengo frío, tío ¡Más! ¡No, no, no! Lo tengo ¡Barta, no, no! ¡Sí, tiene que ser! ¡Lo tengo, hermano! ¡Lo tengo, hermano! Silencio Imaginaos que haya algún elfa aquí dentro o algo, tío Que lo que está haciendo es proteger la mismísima casa Vale, entra, entra, entra Con mucho cuidado Con mucho cuidado Vale, el máximo es cuidado Esto es un mutuo piradón No lo cojones Te creo Vale, hay que buscar qué es la evidencia Y qué es la casa de Papá Noel A ver, Arta, que es muy lógico No ha puesto tres bastoncillos de estos Pues, a ver Marco, ya sabía que íbamos a venir los tres Y ha puesto tres para nosotros Y mira cómo están colocados La gente no puede dejar eso Sí que es verdad que es un poco raro O sea, es el típico mega ultra bastón Pero eso puede ser una coincidencia Que literalmente haya tres malditos bastones aquí Que ya hemos sido tres, ¿sabes? A lo mejor vive aquí Un padre, una madre y un hijo, ¿sabes? Qué calorazo aquí dentro, ¿eh? Sí, sí Mira, mira Aquí tiene que haber gente seguro Mira, mira Tiene que haber gente ¿Qué es eso? Hay mucha calor Y pásalo, ¿eh? Calm and wait for Santa Espera por Santa Hostia, ¿por qué? Mira, ahí hay un Santa Las gafas de Santa ¡Holo! Es verdad ¡Holo! Santa Claus lleva gafas ¡Hostia! No, no, no lo has toqué mucho No lo has toqué mucho Vale, pero eso Sigue sin ser una evidencia clara, clara O sea, las gafas esas las puede llevar Antonio del pueblo de la Polia, ¿sabes? Ya Pues vamos a mirar por la casa Vale, aquí hay una habitación Hermano, está cerrada Mira, aquí hay como una manta blanca Hay una manta blanca Mira, ahí está el árbol de Navidad ¡El árbol de Navidad! ¡Holo! 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 ¿Qué es eso? ¡Es Santa jugando al fútbol! Mira, ¿ves? Ese cuadro no existe en el mundo, ¿eh? ¡Hico! 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 ¿Estás jugando al fútbol? Vale, esto, esto es real Que es muy tocho Esto 100% puede ser una de las evidencias De que Santa vive literalmente aquí Porque es que pensar ¿Quién otra persona puede tener Un maldito cuadro de Santa Claus Jugando con un balón En plan solamente él, ¿no? De recuerdo ¡No! ¡No! ¡Nakal! ¿Qué es eso? ¡No! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Un tapazo de elfo! ¡What! ¡De elfo! No me lo puedo llegar a creer O sea, ¿estos son los tapazos del elfo? ¿En serio? Ahorita que tocho Huele, huele a animal, bro ¡Es este elfo! O sea, hola ¡Estos son los tapazos que utilizan los elfos! ¡Qué tocho, tío! ¿Ves? Vale, real ¿Qué es eso? ¿De dónde? Mira, aquí está el otro pal Aquí está el otro pal O sea Mira qué pequeñas son Comparalos con mis pies Mira, mira, compáralos con mis pies Claro, o sea, eso es un 25 de pie Debe ser un 25 de elfo, tío ¡What the fuck! Esto explica que la casa esta Es la de Papá Noel ¿Ves? O sea, es una locura Aquí es donde vive Es que aquí posiblemente va Papá Noel Con Mamá Noel Con Marco Claro, ahí está la cosa Deben tener una casa, ¿sabes? Para ayudarles O sea, claro Será su ayudante Es una locura, tío Sí, papá Noel y Marco aquí Y yo voy a pedir salir O sea, literalmente Aquí vive Papá Noel Es 10% ¡Eso es lo importante! ¡Vivimos culpando! Ahora voy a entrar, Marco Y seguro que vamos a tener aquí Porque no hay 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 6 Perfecto, claro, Mamá Noel Papá Noel Marco, 1, 2 y 3 Y nosotros somos perfectos Esta abuela No sabe a agua Mira, ¿qué sabe? No sé, sabe raro Mira, tiene burbujas Oye, una pregunta ¿Por qué tiene literalmente Armadios con brindas? Porque son cosas de Papá Noel A lo mejor hay regalos Aquí tampoco se puede A lo mejor hay regalos O cosas que no podemos ver nosotros Porque Marco Se supone que sabe que estamos aquí Ah, ahora te lo crees, ¿no? Bueno, me creo que sea la casa de Papá Noel No, pero me tienes un poco cansado con Marco Esto, Marco, lo otro Porque me voy a cenar con Marco aquí Y no voy a pedir salir Vale, vale, chicos Tranquilos La única puerta que falta Esa es esa Y no parece que esté cerrada Bueno, ¿verdad? ¿Qué va a estar abierta? ¡Oh, Dios! ¿Qué hay aquí dentro? Una puta puta abierta Bueno, no sé Pero esto me da muy mal rollo O sea, aquí literalmente ¿Qué pasa? Que cuelga a los elfos Mira, aquí está como la caldera Que da todo el calor a la casa ¡No! ¡Arta! ¡Por Dios! Aquí dentro están los elfos Aquí dentro están los elfos Y los renos Aquí dentro está todo Está el trino de Papá Noel Te lo he dicho Te lo he dicho ¿Cómo va a haber un premio? ¡Una tapana! ¡No! O sea, esto ¡Oh, Dios! Se ponen aquí los renos No me lo puedo llegar a creer Para que no se escapen ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¿Y si abrimos esta puerta? Ábrera Máximo Squad Esto es una maldita pirata Así que lo único que os voy a decir Es que literalmente os suscribáis Deis un bebé a hacer like Así que nada Y ahora sí que sí, Ari ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dios! 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 ¡Dios!